Ahí está. Bueno, vamos a hablar de otro tema, volvemos a nuestra realidad. Un carrito de choripanes, de aquellos que están instalados en la zona de la cancha de estudiantes, ardió por completo durante la madrugada. De esta forma, los vecinos del lugar registraron las imágenes de lo que sucedía. Lamentablemente, y pese a la acción de los bomberos que estuvieron trabajando en el lugar, el carrito quedó consumido por completo y para las propietarias de este carrito, es en volver a empezar, porque han quedado sin nada. ¿Y qué pasó? Están investigando las causas, han solicitado las cámaras de seguridad del sector para ver si puede existir algún tipo de motivación intencional, pero todo parecería indicar algún tipo de situación derivada desde el interior del carro. Me llaman a las 2 y media de la mañana los chicos de la estación de servicio. Me dice, Nati, dice, venite rápido, dice que está saliendo fuego del carro. ¿Qué? Ahí los malos vinimos. Y bueno, cuando llegamos estaban los bomberos, la policía, todo. Pero no, no, no se podía. Encima los bomberos querían abrir la puerta acá, no se podía porque estaba muy hinchada. Hasta que la pudieron armar, pero no, se quemó todo, 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 todo. ¿Qué es lo que han perdido? Todo lo que teníamos ahí antes, la mesa, la silla, la heladera, la fritera, la baja mesada, todas las cosas que están, todo, todo, todo ceniza. No, nosotros no sospechamos a nadie porque, gracias a Dios, los llevamos re bien con todos. No sé, pero por eso queremos las cámaras, a ver, que los digan. No, dice que la fritera, no, que puede ser de allá del asador. Pero cada vez que los vamos a la noche, dejamos todo limpito, todo acomodado, que no, no es algo que, no, no tenemos palabras. Venís a hacer la denuncia para pedir las cámaras, ¿no? Sí, sí, acá en Estudiantes me van a pedir la denuncia para mostrarme las cámaras. Y bueno, también están los domos, que eso, ahora la policía me dijo que los pidió. Y bueno, me van a estar llamando para ver. Para decirme. ¿Cuánto hace que están acá trabajando en esta zona? Y acá nueve, diez años, fijo, que estamos. Esto es todo para nosotros. Pero bueno, no vamos a bajar los brazos, no los vamos a deprimir ni nada. Los duele porque los re duele ver todo ceniza. Pero bueno, no, soy muy creyente y el señor los va de otro carro. Gracias. Gracias. Gracias.